una de las cosas que más hago en conferencias y en eventos en talleres y que voy a hacer en este momento contigo es pedirte que pienses que ha pasado un año y que escribas si puedes hacerlo que simplemente que lo pienses cuánto dinero te gustaría estar generando con tu proyecto dentro de un año al final de un mes cada mes ves cuánto dinero tienes como consecuencia de tu pasión y tu negocio en internet cuánto dinero te gustaría tener y estar generando listo ya lo tienes lo más probable ve ese número velo muy bien lo más probable es que ese número el número que anotaste esté basado en lo que crees que puedes ganar y no en lo que quieres realmente estar ganando en ese momento hay una gran diferencia una cosa es lo que realmente quieres lo que de verdad deseas generar como consecuencia de tu proyecto y de tu pasión en internet y otra cosa muy diferente y desafortunadamente muchas veces limitado es lo que crees que puedes ganar y precisamente es limitado porque está basado en tus creencias está basado en lo que crees respecto a ti a tus capacidades a tus habilidades al mundo exterior a ti como empresario o como empresaria ya lo que puedes lograr o lo que no puedes lograr y como consecuencia de esas creencias limitantes en muchos sentidos es que ese número se ve limitado entonces una cosa es insisto lo que crees que puedes y lo que quieres crear para ti para tu negocio y para tu vida ahora en este proceso de construir tu pasión tu negocio y tu vida y todo este sueño que probablemente tienes y esta serie de sueños que probablemente tienes en tu cabeza sobre tu proyecto yo te pregunto estás creando ese sueño y estás trabajando en esa idea y en esa visión desde lo que crees que puedes generar o desde lo que en verdad quieres y si no lo estás haciendo desde lo que en verdad quieres entonces cámbialo cuestionate si realmente es lo que quieres estira esa visión estira esos sueños y atrévete a soñar en grande porque créeme que ese es el principio para tener una gran vida y un gran proyecto en torno a tu paseo